Siempre defendiendo al hombre de los goles importantes. Cuidado, una pelota de Grimaldo aquí en el centro. ¡Lisa! ¡Gol! ¡Lisa! ¡Gol! De Sporting Cristal, que bien la armaron centro de Grimaldo. La bajó Canchita y apareció Percy en el área. Ahora sí, a la tercera es la vencida. De Palomiti para adentro, para meterle presión a Roberto Mosquera. Para que por lo menos la piense a mitad de semana. Ahora, en Matute, Cristal 3, Cantola 1, Percy. La figura, Lisa. ¿Y cómo se inicia la jugada? Con el central, con Chávez. Pasa Loyola, arrastra la marca. Le permite a Grimaldo poner una excelente pelota. Y está habilitado. Está habilitado porque viene de atrás. Primero está habilitado, Cristófer González. Totalmente habilitado. Buen pase de Grimaldo, ¿eh? Bueno el movimiento de Loyola para arrastrar la marca. Para dejarlo más tranquilo a Grimaldo. Después, bien Cristófer González. Aparte, juega de primera. Tenía tal vez para definir, pero lo ve solo al compañero. Habilitado, Lisa. Y ahora sí, la tercera fue la vencida. La primera fue en la que no tomó ninguna decisión. La segunda es la jugada del penal. Y la tercera termina siendo justamente el gol de Lisa. Y en el abrazo con Cristófer González. Reconociéndole, por supuesto, el gesto al compañero. Que pudo haber definido. Buena jugada. ¿Cómo se inicia la jugada con el central? Se inicia con Chávez. Chávez juega para Grimaldo. Grimaldo acelera. Pasa Loyola. Le arrastra la marca. Cambio de orientación. Habilitado, Cristófer González. Habilitado también, por supuesto, Lisa.